El número 10 para el 11, el 11, el buen Rutuña, a Hugo, 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 chocan, falta de 0, falta del número 0 Número 0 para el 7, el 7, el 7, mueve el balón, se la pasa al número 0 El 0 para el 10, el 10 tira y no consigue nada, falta del número 10 El 10, el 10, lo voy a ir Y es Catlecos, con un solo balón, el número 13, el 3 para el número 13, se la pasa al número 7 El 7 es una fiesta, recupera el 7 de Chalca, Chalca, se la lleva al número 0, 0, el buen Hugo El Hugo para el número 10, 10, 10, 10, aquí dice, calmado, vámonos Vamos a Quicante, 10 partidos, tira Hugo y, 2 puntitos, 2 puntitos Tira, no, 33, recupera el 7 de Chalca El número 10, para el número 10, para el número 7, 2 puntitos, 3 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 puntitos Todos. 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 No consiguen nada. Número 11. Número 10. 10, 10, 10, 10. ¿Al quién? Se la pasa al número 0, 0, 0, 0, 0. Cuenta la canasta El señor Falta de quien Que bueno Al dos se dice Gracias 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 8-11 Charca Un minuto de nuevo ¿Qué es el motivo? Te veo ¿Qué es el motivo Trabajo La varsa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!